Y Yaelín debe desopesar bien eso, y él también, porque no es saludable ni para la niña, y la niña se la pueden hasta quitar. Eso puede llegar muy lejos porque ese muchacho tiene mucho poder. ¿Cómo que se llama? El Anuel. Con todo eso que está saliendo a la luz pública, él puede llevar a Yaelín a los tribunales y quitarle a esa muchacha. Atribuyendo de que ella no está creciendo en un ambiente sano, en un ambiente apto, aunque la relación de ellos no era la mejor, pero no hay pruebas así contundentes de que la situación que ellos vivían, decían que Anuel ni paraba allá, casi. Pero este caso ahora es un poco complicado. Encontraron una sola evidencia, lo meten bien preso, y es que ya tiene un caso porque está en probatoria, me parece, allá en Estados Unidos. En el país, en República Dominicana también tiene ese que no sé si eso tiene que ver, si ella puede querellarse en Estados Unidos, lo puede hacer también en República Dominicana, a menos que ella cuente con algún tipo de evidencia de que en algún momento determinado él le hizo eso en el país. Ahora, la cosa está difícil porque con esos videos que salen donde Yaelín lo está agrediendo a él, reclamándole de que porque él estaba mirando el Q a una mujer, puede ser también que esa muchacha sea una muchacha agresiva, y eso es complicado. Cuando tú eres una persona, es complicado, porque llega un momento en que pierde la paciencia, y no es lo ideal. Automáticamente ella remete contra ti, lo que debe de hacer es terminar la relación ahí mismo, y ya, porque eso terminaría en un caso peor. Primero, cuando comenzó el audio, que salió el audio, que salieron las conversaciones que presentó Molusco, el influencer Molusco, allá en Puerto Rico, sino que fue un, ¿cómo le dicen a eso? El teléfono que le controla esto, dando gritos, dando aquello, dando qué sé yo qué, y la gente comienza a satanizar al urbano de Cache. ¿De qué salió la verdad? ¿De qué esto? ¿De qué aquello? ¿De qué su expareja? ¿Qué también lo denunció? ¿Qué lo mismo? ¿Qué aquello? ¿Qué como Yaelín cae en esto? ¿Qué aquello? ¿Qué esto? ¿Qué un sinnúmero de cosas? Relacionada a la llamada, porque se ve muy creíble y se ve ella en un momento muy tenso. Me disculpan que no puedo casi leer los mensajes. Yo lo voy a leer aquí, pero aquí tengo parte de lo que dijo Tecachi, lo que dice el abogado también de Yaelín, que puso ese caso también en mano de la Procuraduría. O sea, que le hizo el llamado, ¿no? Porque tiene evidencia de lo que supuestamente le pasó a Yaelín allá en Miami. Pero resulta que ya a última hora, en un ratito, Tecachi habla con, le manda un, se comunica, creo que fue, hizo un comunicado en una de sus redes sociales donde se refiere a Santiago Matías y explica su situación y también publica algunos videos donde se puede ver a Yaelín agrediendo. Que ahí hay un bobo. Ahí hay un bobo serio. Tecachi puede meter presa a esa muchacha por eso. porque se ve clarito y eso está en las redes sociales y eso le puede traer un problema serio a ella porque ella no tiene, ella no es residente, yo creo. Yaelín tiene visa. Yaelín tiene visa. ¡Hasta!